Un placer recibir a Hernán Busch, gerente de agronegocios del Banco Galicia. Hernán, querido, tanto tiempo. Buen día. Gracias por la invitación. Gracias por venir y compartir un momento que nos permite un poco el análisis que no escapa del momento que vive la Argentina hoy. Una Argentina con una inflación mensual desacelerándose, pero del 20 y pico por ciento y proyectada arriba del 200% para este año. ¿Es lo que proyectan ustedes en el banco también? Sí, bueno, esas son las proyecciones que uno va viendo en el mercado. Obviamente, como uno va buscando expectativas y va buscando que esto vaya en un... Son de mejora, esa desaceleración que vos dijiste, bueno, ojalá se siga dando y vaya atendiendo una normalidad. Te pregunto esto porque está estrechamente emparentado con la posibilidad de financiamiento o el financiamiento tiene que ir de la mano de lo que implica justamente la evolución de los costos y de la inflación en la Argentina. ¿Esto siempre es así? Sí, sí, por supuesto. Ese gran desafío que tenemos nosotros y más con el gran movimiento que hubo desde el año pasado este. Nosotros ahora, bueno, viene Expo Agro, estamos actualizando todo lo que es las carpetas buscando que los clientes nuestros puedan llegar con el mayor volumen disponible de financiamiento a momentos donde generalmente hay una fuerte demanda. De hecho, lo vemos, este es un año donde, si querés, enero y febrero vienen mucho más lentos, hablando con empresas proveedoras de insumos, vienen muy por debajo de las ventas comparadas a años anteriores. Nosotros lo vemos también en la demanda de crédito, que obviamente está totalmente relacionada y es lógico que así sea. Con lo cual, hay muchas expectativas de lo que pueda suceder hacia adelante. Lo que nosotros decimos es, bueno, mantener el poder de compra de nuestros clientes es fundamental porque es ahí donde tenemos que estar. Y bueno, ese es el gran trabajo que estamos haciendo, buscando que de vuelta nuestros clientes lleguen con la oportunidad de poder ir a buscar esos negocios que se puedan presentar. No te puedo no preguntar cómo está la salud de las carpetas de esos productores. No, la realidad es que son muy bien. Hemos tenido el peor año, digamos, por lo menos de que yo recuerdo, de seca y uno se podría haber preocupado, ¿no? Y claramente lo miró muy de cerca, pero el cumplimiento fue muy bueno, muy superior a lo que uno se hubiese imaginado. Nosotros uno siempre presupuesta y hace un 3-3 de cómo van a ser las carteras. Es fundamental. Que todo el mundo lo está haciendo y previendo, más con un año tan complejo. Y la realidad que el sector ha respondido, ha respondido muy bien, con lo cual no hay ningún inconveniente en ese sentido. Eso augura a que, bueno, podemos ir hacia adelante, digamos, buscando hacer nuevos negocios. Y en una campaña que, bueno, se preveía algo mejor en lo agrícola, claramente esa pequeña seca que hubo ahora a fines de enero, le va a sacar algo de rendimiento. Los precios no son los mismos que antes, pero siempre hay un negocio que uno está mirando hacia adelante y que lo vemos mucho más positivo que lo fue anterior. ¿Qué ingeniería financiera están armando, están por lo menos analizando? En principio, para ir, hablaste de Expo Agro, te pregunto, Expo Agro, si no tenés una buena política financiera que les permita a las empresas ser atractivos en la venta de maquinaria, es muy difícil que sea un éxito en ese aspecto, un éxito comercial me refiero. Digo, las empresas fabricantes, los proveedores de insumos, dependen mucho de las estrategias financieras que se les ocurran a ustedes, en definitiva. Sí, es un trabajo conjunto que se va preparando en la previa. La realidad es que hay mucha comunicación con las empresas proveedoras, tanto de insumos como de maquinaria, y buscando, de vuelta, que llegue esa mejor oferta. Es decir, hay una combinación entre el precio o lo que se está dispuesto a poner de ese precio al financiamiento para que llegue con la mejor tasa de interés posible para incentivar a comprar esa máquina. Y, bueno, obviamente que cuando uno compra una maquinaria, financiarla en el largo plazo es lo lógico y lo razonable. Sí. Entonces lo que hay que buscar es que esa oferta, digamos, sea realmente tentadora para que el cliente pueda tomar la decisión de comprar esa maquinaria. Lo mismo sucede con los insumos, donde ahí lo que se busca es una buena relación que le permita financiar a cosecha, digamos, la campaña que se inicia, ¿no? Esa pre-campaña que se inicia generalmente en Spogro. Y lo que estamos buscando es justamente llegar con esa oferta. Y lo que se agrega este año, si querés, es a la habitual oferta y que venimos teniendo de pesos, ya empieza a haber una demanda también de dólares, ¿no? Es decir, por parte de algunos clientes, bueno, hay que ver qué tanto la oferta se cuida. Claro, exactamente. ¿Y con qué tasa eso? Bueno, son tasas que uno va cerrando, digamos, de mercado. La realidad es que es difícil poder decir de acá a marzo cuál va a ser la tasa de interés con la cual se va a llegar. Pero lo que estamos trabajando es de llegar con la mejor oferta posible y siempre muy sobre el final uno va a saber cuál es esa tasa de interés o qué oferta va a haber. Y el productor, teniendo en cuenta que buena parte de su producción muchas veces está dolarizada, ¿se anima, asume el crédito en dólares? ¿Cuál es la experiencia en eso que tienen ustedes? Hay ciertos clientes que sí, obviamente los más sofisticados lo toman. Ya se venía demandando, ¿no? Es decir, había una oferta de crédito en lo que era Dollar Link que estaba en el mercado de capitales, había empresas que lo estaban tomando. Muchos también lo que hacían era cubrirse, tomar préstamos en pesos y hacer coberturas en el mercado de cambios, digamos, para también linkear al dólar que es la moneda en la cual la agricultura se mueve si se quiere. Entonces eso también es muy importante saber qué es lo que uno está financiando y en qué moneda lo va a querer trabajar. ¿Qué porcentaje está dispuesto a asumir, a costear al empresariado del fabricante de maquinaria agrícola de parte de la tasa de interés este año? ¿Tenés idea? ¿Lo están charlando con ellos? No, se está charlando, son estrategias diferenciales según cada compañía. También depende de eso el porcentaje que se financie dentro de los acuerdos. Es decir, a veces son más agresivos en el porcentaje que se subsidia en la tasa financiando un porcentaje menor de la máquina. Eso también juega en su mercado porque muchas veces está el usado en juego, entonces uno sabe cuánto vale más o menos el usado que se está recibiendo, que es algo también después a trabajar. Claro, una herramienta de negociación ahí. Absolutamente. Y son estrategias diferenciales según cada compañía, incluso dentro de compañías, según cada máquina. Ni me quiero imaginar el nivel de laburo que tienen ustedes por estas horas. Bueno, es habitual de todos los años trabajar esto y se va trabajando a lo largo de todo el año. Este es un momento donde se junta mucha oferta, mucha demanda y donde hay expectativas generalmente, que es lo que sucede en las exposiciones, tanto en esta como en la siguiente agroactiva que vaya a haber. Y bueno, son movilizadoras, si se quiere. ¿Qué se negocia? ¿Fábrica por fábrica o cámara por cámara en este caso? Tenés negociaciones por fábrica y negociaciones también tenemos charlas a través de cámaras. Si nosotros buscamos tener relación con todos los interlocutores, siempre tuvimos esa visión del agro, de nuclear la cadena del agro. Creemos que justamente permitimos llegar del que hace la oferta hasta quien tiene la demanda y bueno, lo que buscamos es justamente estar con ambas partes en diálogo. ¿Se juega con la posibilidad de que la inflación se vaya desacelerando en los próximos meses, como estamos observando, y a partir de allí ser un poco más agresivos en materia de política financiera? Yo creo que venimos viendo algo de eso, las tasas han ido bajando si uno recorre los últimos meses, especialmente, o semanas incluso, han ido bajando y es parte de esto que vos estás mencionando. ¿Me permitís una pausa? Sí, por supuesto. ¿Te quedás un rato más? Sí, claro. ¿Te pedimos en la pausa algún crédito acá, un muchacho por ahí? Sobre todo a tasa negativa. ¿Hay tasa negativa o no? Bueno, esos son componentes, digamos, que se van dando. Cuando uno lo mira a tasa negativa, decís, ¿contra qué lo estás mirando? Claro. Y eso es interesante, lo ves contra la inflación, tu negocio está alinquiado con la devaluación. Exactamente. O lo ves contra la devaluación, tu negocio está alinquiado con la devaluación. Agricultura, ganadería, son distintos componentes los que ajustan el precio de lo que estás vendiendo y por eso la estrategia de financiamiento tenés que verlo de acuerdo a qué es lo que vas a estar financiando. Hernán Bush está aquí con nosotros, gerente de agronegocios del Banco Galicia, acompañándonos en esta mañana de Mercado Visión. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo el alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bajate la app y mantenete siempre informado.